Eduardo a la una, Eduardo a las dos, Eduardo a las tres He tenido en mi vida mucho amor, he tenido por mi vida He tenido placer y sin mil razones Me han adorado, quiero oír en mi vida En mi vida milagros Quien te crees que eres Quien te crees que eres Quien te crees que eres A mi me pregunto Que engañas y vienes Mi alma reclama, reclama con mi alma Quien te crees que eres Porque yo era el mejor Hoy es un vaso Como yo No tenía nada Nada, nada Hasta hoy completo Que todo se estaba Hasta hoy Compré Porque mi corazón Todas las bendecido Que engañas y vienes Que engañas y vienes Mi alma reclama, reclama con diablo Porque hoy tenía amor Porque yo era el mejor Y estaba solo, solo No tenía nada, nada, nada Hasta hoy comprendo, todo se pasa Hasta hoy comprendo Porque mi corazón Que se está muriendo De su vida, de su vida Que se está muriendo Oh, oh, oh ... Bueno, ahí estuvimos a Eduardo esta noche